Gracias, señor vicepresidente. Gracias por atender esta entrevista en medio de la situación que debe enfrentar. Para ningún país ha sido fácil ponerle el pecho a esta pandemia, tampoco para el Ecuador. Pero quizás lo más urgente ahora son dos cosas. Primero, preocuparnos por cuántas camas hay disponibles. Y segundo, qué hacer para facilitar el levantamiento de los cuerpos. Gracias. Primero, Tania, permítame hablarle al canal Ecoavisa, darles mis condolencias porque han perdido un ser querido, un compañero de trabajo, Víctor Hugo Peña, a él, a su familia y al canal. Y contento porque me acaba de contar que se está recuperando Tito Mite, lo cual para nosotros es una alegría que se sume al número de personas que superan esta crisis tan dura, esta dificultad sanitaria tan compleja. Asimismo, las condolencias a todos los ecuatorianos que han perdido un ser querido en estos días. Han sido días difíciles. Yo he estado desde hace ya cuatro días en mi ciudad, en Guayaquil, viendo con dolor, con pena, con tristeza, lo que está viviendo sobre toda esta ciudad y esta provincia. Que es la mía, que es también hoy la suya, Tania. Usted es una de las tantas personas que ha sido adoptada con tanto cariño por esta ciudad. A los ecuatorianos decirles que nos dejemos de regionalismo y de mensajes en contra de Guayaquil. Guayaquil siempre ha estado para Ecuador y hoy Ecuador necesita, y hoy, perdón, Guayaquil necesita que Ecuador esté para ellos también. Así que no nos olvidemos nunca de eso, Tania, permítame empezar por ahí. Y sí, es una crisis mundial, una pandemia sanitaria terrible que no ha dejado de lado al Ecuador y no ha dejado de lado a ningún país. Teníamos un plan de contingencia, lo habíamos preparado desde el mes de enero aproximadamente, pensando que esto llegaría al Ecuador. Sabiendo que esto llegaría al Ecuador, porque era inevitable que llegue. Inclusive países que habían bloqueado fronteras antes de que llegue, hoy ya tienen casos. El mundo está demasiado interconectado como para evitar que el coronavirus llegue. Y en general, nos resultaron bastante positivas las decisiones tomadas en el COE en el resto del país. En Guayas, lamentablemente, las cifras son otras, y por eso estamos aquí, Tania, usted lo dijo, poniéndole el pecho a la crisis. Hoy disponibles para tratar COVID, solo en Guayas, sin contar UCI. Camas COVID sin UCI, aproximadamente mil, hoy entre público y privado. Unidades de cuidados intensivos, que son los casos que necesitan intubación, que son aproximadamente el 5% de los contagios. Ampliamos la capacidad de UCI a diario, permanentemente conseguimos respiradores. Hemos encontrado una tecnología de respiradores descartables que duran 5 o 6 días. ¿Ya los tenemos? Sí, 200 llegaron ya a Guayaquil. ¿Hoy? Están desde antes de ayer, ya funcionando en el hospital del IES del Teodoro Maldonado. ¿Aún eso es todavía insuficiente? Va a ser insuficiente, Tania, insisto, si es que no entendemos, si es que no tenemos claro, que tenemos que aislarnos. Vean, yo veo una confusión. Veo que el toque de queda está funcionando. Recorro permanentemente, vía aérea y vía terrestre, los diferentes barrios de la ciudad. Veo que el toque de queda se comprende, desde las 2 de la tarde, por eso lo ampliamos. Pero el aislamiento es eso, es el resto del día y es aislamiento. No tienes que salir, sino solo abastecerte de alimentos o medicinos. Entonces, ¿usted cree que eso falta? Yo creo que falta comprender mejor de qué se trata. Creo que en otros lugares está un poco más claro, e insistiré en esto las veces que sea necesario, porque, caso contrario, no hay sistema sanitario que aguante. Podemos seguir aumentando camas, insisto, Tania, todavía podemos aumentar unas 300 camas más. Vamos progresivamente ampliando la capacidad, pero no va a haber sistema sanitario que aguante si no comprendemos que el aislamiento es la única medicina, es la única vacuna que tenemos. Sin embargo, ¿cómo le pedimos a un jefe de familia, que ha sido un vendedor ambulante, que vive del día a día? ¿Cómo le pedimos que ya no trabaje? Vea, Tania, y yo desde el principio, desde que esto inició, teníamos claro, y lo dije públicamente, una cosa es pedirle aislamiento a un suizo o a un alemán, a que se encierre, y lo único que le puede pasar es que se engorden. Pero hay un alto porcentaje de ecuatorianos, no solo en Guayaquil, que si no salen a trabajar, no tienen de qué vivir. Por eso implementamos los programas que hemos implementado. Primero, para aliviar la carga normal, que es la prohibición de cortes en servicios básicos, en telecomunicaciones, financiamiento y refinanciamiento para quienes estén con problemas de deudas, accesos a créditos adicionales, etc. Pero esto se sabe que el 54% de la gente no tiene un... Primero permítame hablarle al grupo que sí lo tiene, ¿verdad? Y luego, el bono de 60 dólares que se empieza a pagar desde hoy, desde hoy, se paga el número uno de la cédula, son alrededor de 400 mil personas que se beneficiarán de esto. Estos son no los que ya tienen el bono de desarrollo humano, sino un grupo adicional. Y las canastas que estamos entregando a través de la iniciativa DarunaManoEcuador.com, que hoy ya son también aproximadamente 400 mil, acabamos de recibir 250 mil adicionales de una donación, y esperamos llegar por lo menos al millón, ojalá y dupliquemos esa cifra. Hoy, personalmente, haré parte de los recorridos de entrega de víveres para que la gente se pueda quedar en casa. Pero yo sí veo algo, Tania, que no es solo el tema de no tener de qué vivir o de qué comer. Veo, sencillamente, una acción o un comportamiento social prácticamente normal, desde el partido de fútbol en la calle, desde el partido de boli, el juego de naipes. Eso no tiene que ver con la actividad de supervivencia. Y eso hay que cuestionarlo. En áreas del tiempo, seguramente todos nos hemos equivocado entonces en no comunicar bien la gravedad de no cumplir el aislamiento. Pero dejemos este punto para ir al tema siguiente, que es cómo facilitar el levantamiento de cadáveres. Si uno abre Twitter, se encuentra con un montón de pedidos, ruegos, gente implora. Hay un problema que el aislamiento y el toque de queda dificulta el manejo normal, normal, no toma en cuenta la pandemia, sino el manejo normal de fallecidos en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guaya, que son aproximadamente, en promedio histórico, 60 diarios. A eso súmele los casos de COVID, ¿verdad? ¿Cuántos son diarios, aproximadamente? Aproximadamente en Guayaquil, por los hospitales que es lo que conocemos sospechosos de COVID, pueden ser, al día de hoy, eso va incrementando, ¿no? Al día de hoy pueden ser unos 7, 8 diarios. Pongámosle que hoy puedan ser 10 diarios en los hospitales de Guayaquil, ¿sí? Entonces, ese manejo, lamentablemente, la gente percibe que está centralizado en el gobierno nacional. Nadie se está haciendo cargo de una tragedia familiar, que es perder un ser querido por las razones que sean. Todo el mundo alza el teléfono y dice, ayúdeme, señor gobierno, que resulta que falleció mi abuela. Pero, ¿qué es lo que pasaba antes? ¿Había capacidad en las diferentes funerarias? Las funerarias están en este momento de hacer armado un grupo específico del gobierno que ya se ha puesto prácticamente al día en el manejo de fallecidos. Y ese grupo se está reuniendo con las funerarias para que se sumen a la solución, porque hoy las funerarias no están trabajando en esto, lamentablemente. Tenemos entendido que los hospitales tienen llenos sus depósitos de cadáveres. Suena siniestro lo que estoy diciendo, señor vicepresidente. Y que también hay muchas funerarias que ya no pueden aceptar más. No, las funerarias no nos están ayudando. Y lo que les estamos pidiendo es que nos ayuden, porque si no, insisto, olvídese del COVID. El manejo diario de fallecidos de la provincia, si las funerarias no ayudan, es inviable, ¿verdad? ¿Y si el gobierno no ayuda a retirar los cadáveres? No, bueno, lo están haciendo. Hay un grupo específico, lo hacen a diario y se ha incrementado la capacidad. Y entiendo que hoy se aumentará aún más esa capacidad. La ministra Romo, sí, dijo que se estaba facilitando que Fuerzas Armadas, policía, Comisión de Tránsito, colaboren en este levantamiento de cadáveres. Luego, el viceministro de Salud Pública, cuando se le vuelve a preguntar sobre lo mismo, él dice textualmente, se está trabajando en el protocolo. ¿Qué se traduce? Todavía no está listo. No, eso tiene que ver con el reporte de cifras en función de cómo se declaran los COVID y los no COVID. Y si es que en verdad el gobierno se hace cargo de los no COVID. En el resto del país el gobierno no se hace cargo de los fallecidos no COVID. En Guayas, entiendo yo, la gente percibe que es casi obligación del gobierno. Lo estamos asumiendo, estamos trabajando, pero el protocolo tiene que ver con esa diferenciación. ¿Ese protocolo ya está listo? Entiendo que están hoy definiendo cómo se publican las cifras en función de si es COVID o no COVID, ¿verdad? ¿Y ese protocolo para el levantamiento de cadáveres? Eso sí está listo y está en funcionamiento. Y lo otro que está listo y está en funcionamiento es, insisto, el registro en línea de los certificados de defunción a sola firma del médico responsable. Esa es una forma de ayudar a la gente. Señor Vicepresidente, es difícil lo que le voy a preguntar. Lo que vemos son datos oficiales, no datos reales o proyecciones del número verdadero de víctimas. Más que de contagios, dirá usted, porque las víctimas son las que son. Nosotros digamos... No, porque estas víctimas igual no pueden ser cuantificadas por el gobierno realmente. A ver, de nuevo, vamos punto por punto. Es igual que el número de recuperados. Si yo no le hago a alguien... Hasta hace pocos días eran tres, oficialmente. Y siguen siendo tres, ¿qué pasa? Separemos las provincias, no con ánimos regionalistas ni mucho menos, sino por aclarar las cosas. En todo el país hay capacidad de tomar pruebas, etcétera, dentro de lo que se preveía. En Guayas no. En Guayas nosotros tenemos para hacer 400 pruebas diarias y a partir de la próxima semana, por una donación que se gestionó con el gobierno suizo y con Rocha, vamos a aumentar mil adicionales. Desde la próxima semana, ya. Esta semana se instala el equipo y debería de funcionar desde el día lunes, ¿correcto? Eso nos va a permitir aclarar un poco el panorama de cuánta gente realmente está contagiada. Sin embargo, nunca lo vamos a saber. Y le explico por qué, Tania. Por lo menos el 55% de las personas que están contagiadas ni siquiera tienen síntomas. Hoy usted puede estar contagiada, yo puedo estar contagiada. Ni siquiera sabemos que tenemos síntomas, ¿verdad? O sea, ahí tiene usted un porcentaje que ni siquiera ha pedido un examen. Bueno, yo todavía no, tengo ya un turno. Usted también ha tenido que haber hecho dos veces, ¿no? Me han hecho dos veces, sí, porque he estado en contacto y yo estoy expuesto, Tania. Yo estoy permanentemente expuesto. Pero estábamos en el tema de transparentar las cifras. La única forma de saber las cifras reales de contagios en el país, en Guayas particularmente, perdón, es aumentar la capacidad de hacer pruebas. Se han sumado ciertos laboratorios, estamos aprobando el tema de pruebas rápidas que llegan también. Entiendo que mañana ya vamos a tener las primeras pruebas rápidas en el MSP, 100.000 si no me equivoco. Con eso vamos a tener más amplio el abanico de contagios. Pero sin duda, Tania, yo lo he dicho desde el primer día, los contagios son muchos más en Guayas que los que alcanzamos a medir. La canciller de Alemania habló de que el 70% de ese país se iba a contagiar. Nosotros en Ecuador tenemos que pensar en escenarios similares. Y por eso estamos trabajando para que esos contagios sean lentos. Porque esta enfermedad no se la puede controlar. Se la puede desacelerar. Porque la velocidad de contagio o la facilidad de contagio es muy grande. Pero en el gobierno tienen que haberse hecho proyecciones reales. Usted lo puede hacer en función de la cantidad de personas graves que llegan a los hospitales. ¿Verdad? Ahora, si usted sabe que históricamente, lo que tenemos sobre todo estadísticas de los países que ya están en esto, el 5% llega a hospitalización grave, usted considere ese número y haga una proyección, ¿verdad? ¿Me puede dar el resultado de esa proyección? La estamos puliendo en función de las cifras de hoy. Los números en Guayaquil, insisto, son los que más nos preocupan. En el resto del país tenemos crecimientos controlables. Pero yo le diría, Tania, lo mismo que dijo el gobierno alemán. Ahora, pensemos en que, pensemos, creamos en que el 70% de la población puede llegar a afectarse con este virus. En función del tiempo tendría muchas más preguntas. Pero en redes sociales se enlegan mensajes de la gente que demanda cierta medicina. ¿Podemos saber cuál es el protocolo que está aplicando para los enfermos que llegan a los hospitales, el Ministerio de Salud Pública, y saber si esas medicinas existen suficientes? Estamos hablando básicamente, y yo no soy, insisto, no soy la persona, ese tema tiene que conversarlo usted con el Ministro de Salud, pero de lo que se lee y de lo que se percibe, la gente exige el tratamiento con cloroquina e hidroxicloroquina. ¿El protocolo francés que le llaman? En algunos casos aplica, en otros no, de lo que sea hay personas que no resistirían esta medicina y fallecerían por otras razones. Por ende, se ha dispuesto que sea cada médico tratante el que decida si se aplica ese tratamiento o no. No puede ser un protocolo general. Esto no es de tomarse por tomarse, ¿ok? Porque son medicinas fuertes. Pero hay esas medicinas. Hay 200.000 dosis de esos medicamentos disponibles en el Ministerio de Salud Pública, y a los casos que ha aplicado, o quienes llegan con receta de un médico, se les ha entregado inclusive. Señor Vicepresidente, muchas gracias. Gracias. Y unas palabras finales, algo positivo para la gente. No, vea, positivo mucho, Tania. Hemos respondido hasta ahora a la emergencia, hemos estado, creo yo, los guayaquileños, no yo, sobre todo el personal de salud, a la altura de una circunstancia extraordinaria, de una circunstancia que ha sobrepasado los mejores sistemas de salud pública del mundo. Creo que es un desafío, sin duda, inmenso para los ecuatorianos, pero que como otras veces, también lo vamos a superar. Esta es la crisis más grande sanitaria que ha visto la humanidad. Este es un mundo interconectado, un país interconectado, que ha tenido efectos duros, difíciles, pero insisto, de esto, lo más seguro, lo más seguro, es que vamos a salir fortalecidos. Agradecerles a todos los que se quedan en casa, agradecerles a todos quienes están conscientes de la gravedad de la situación. No quedarse en casa es criminal, es poner en riesgo la vida de los demás, y sobre lo económico, Tania, vea, ya habrá tiempo. Lo económico se puede recuperar, las vidas no. Gracias.